Mis compadres, nos acompaña la máquina de sectora, nos acompaña por supuesto la gente de Malancota Queremos vendernos un saludo hoy en esa gran ocasión Chaparro, ven entreme mi tapete, no sabes cabrón Vamos a bailar, el tema nos dice Vamos a ver el tema sabroso, una rola que le hemos entregado para la gente que nos acompaña, la gente de Jigipilco Vamos a ver ese tema sabroso para Kenia y Alex Ese tema se titula La Cumbia Tejana, algo del grupo con Bolonco Cumbia Tejana Y se va a ver por ti Dice no es el mancatero Y un patasmero Me voy por ti sincero Dice un timbalero A la calle De San Andresito Pero loco O concierto ¡A la calle! ¡Gracias! Para bailar y disfrutar, la lluvia va a comenzar A vivir y sonreír, esta lluvia me caiga para ti ¡Gracias! El agente de la máquina de Sertona Esto se acompaña El Diablo de Toluca Y el Sintiño de Tres El Marte y Medores Cajos de la Cuatro Las mejores organizaciones ¡Ajá! Y el Rompas de Malacoca Mucho menos de la Loma Dos perros locos Barrio de Sila El Gato y Chimuelo Siga ¡Ajá! De Lago Lago De Sintiño en Sina Que nos respondamos en tu cabina Para perros locos el cal Gato, Chimuelo y... ¡Ajá! El Diablo de Toluca Para Pequeño Silve Pequeño Silve Para maniáticos Barbaritos Barbaritos Perros locos Perros locos Barrio de Sila ¡Jajá! 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 Para Chimuelo ¡Jajá! ¡Jajá! Para la banda más ebria Para la banda más ebria Para el Camino Para el Camino Para el Camino Para el Camino ¡Jajá! ¡Jajá! Para los locos El barrio De Sila ¡Jajá! 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 Para el inquieto Flomenos, ya me sentes, de Monterrey salimos, a Darneja llegamos, para los Cajos Fremes, allá me llamamos, Déjame ver su padrino timbal, ya te recordamos, Ramsas Chacal, en charlas, en chicharrón, oye, y te lo dice, el Copoloco. Y para los solidarios de México, mi amor me dijo, llévate un reserio, y te tome, lo que tiene reportado todo tu barrio, menos locos, los carrales, el Cali y mi ciudad, Alevi, Liga Pokeball, Timuelo, oye, y te lo dice, el Copoloco. El Chalquiz, el Chalquiz, el Galán, el Chicharrón, oye, y te lo dice, el Copoloco. ¡Droga que! ¡Droga que! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!